Reflexión del Evangelio Un hombre se fue de viaje y dejó unos talentos a sus siervos, confió en ellos, tuvo confianza en aquellos que iban a administrar los bienes que son de él, que no le pertenecen a los siervos. Esto lo leemos y lo escuchamos en la voz de Jesús de Nazaret, en esta parábola del capítulo 25 de San Mateo. Pues bien, usted y yo hemos recibido talentos. Ningún ser humano puede decir, yo no tengo talentos, yo no he recibido talentos, todos, al cual mejor. Y es bueno que hagamos el inventario de los talentos que tenemos y miremos, examinemos la manera como los estamos poniendo al servicio de los demás, porque lo que está en juego es la espiritualidad y la misión del servicio que nos lleva a reconocer el don que hemos recibido, a agradecerlo y a ponerlo siempre al servicio de los demás. De tal manera que cuando el dueño de los talentos, que es el mismo Dios, nos tome cuentas, podamos nosotros decir, Señor, me diste cinco talentos, no tuve miedo, no enterré el talento, lo arriesgué, lo puse al servicio de los demás y puedo ofrecerte lo que he logrado en el trato con las demás personas. Pensemos hoy que estamos celebrando la jornada del pobre, que puede haber múltiples pobres que necesitan los múltiples talentos de las personas, de las familias, de las parroquias, de la sociedad entera. Por ejemplo, la pobreza material, pero puede ser que en esa pobreza material haya alguien que no tiene la atención de salud, un talento para atender a los enfermos, puede ser que alguien no tiene vivienda, un talento para ayudar a solucionar este problema que dignifica a la persona cuando le ayudamos a construir su vivienda. Puede ser que otra persona sea un migrante que está sufriendo, que no encuentra empleo, que no encuentra acogida, el talento de la acogida, el talento de la hospitalidad. Puede ser que otro diga, yo tengo el talento para cuidar la casa común, para cuidar los ríos, los bosques, los árboles, para ayudar a cuidar esta obra maravillosa que el Señor nos dio. Es muy importante que cada uno descubra su talento, su misión y lo ponga al servicio de los demás. Y hoy, en la Jornada Mundial de los Pobres, miremos en nuestro entorno, empezando por nuestra familia, nuestros familiares pueden estar necesitando ese talento y esa riqueza que Dios nos dio para que ellos puedan sentir que la alegría fraterna los hace salir del agobio, de la preocupación, de la tristeza, del abandono y de la indiferencia. Que el Señor nos ayude a ser servidores unos de otros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.